quizá mi ídolo de cuando era más chico no sé si lo van a conocer algunos sí era marcelo milanesio que jugaba en córdoba en mi ciudad en atenas de córdoba y cuando era chico me gustaba mucho ir a la cancha verlo jugar era base también y me encantaba encantaba verlo cómo disfrutaba a la hora de jugar cómo hacía mejor a sus compañeros y bueno también tuve la oportunidad de entrenar con él y intenté ser una esponja de absorber todo lo que él me podía dar y también bueno disfrutaba mucho jugar con mis compañeros con mis amigos lo que son mis amigos de ahora siempre tuve ese mismo círculo de amigos y la pasamos bien jugando al básquet con ellos y me divertía mucho y tengo bien marcada esa etapa y después bueno nada creo que representar también a quizá acá en la nba argentina no lo tomo como como una presión no lo tomó lo tomó no lo tomó una responsabilidad tampoco creo que al contrario lo disfruto mucho porque esa generación no es como que nos mostró el camino a los más jóvenes no nos mostró la manera de cómo buscar tu mejor versión de cómo ayudar a tus compañeros de cómo ser un profesional con todas las letras así que lo tomo de esa manera la verdad que me llevo muy bien con con la mayoría de esa generación y me ayudan muchísimo para adaptarme a la nba y y bueno intento aprender lo más que pueda y ellos nos marcaron el camino a la nba y yo